mis queridos hermanos y hermanas hemos llegado a este último domingo del tiempo ordinario que concluye precisamente con la solemnidad de jesucristo rey del universo y quiero invitarlos para que no se queden en casa para que se levanten y vayan a su parroquia pero ya desde ahora oren por su sacerdote que le va a predicar hoy por las personas que van a participar de la eucaristía y hoy por ti por mí para que el espíritu santo prepare nuestro corazón para recibir la palabra quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san lucas capítulo 23 versos 35 al 43 todo se centra en jesucristo rey un rey totalmente distinto a lo que muchos esperan hoy cuando hay una guerra de poderes unas ansias de ser vistos el señor nos enseña el camino del reino de dios y nos muestra cómo conquista ese reinado con la obediencia al padre y con el amor a la humanidad que se traduce en donación quiere ser importante pues bien sea obediente al evangelio obediente al padre y ama a tus hermanos dónate a ellos pues bien este final del tiempo ordinario que concluye con esta solemnidad me tiene que llevar a repensar cómo a través de todo el año litúrgico 2019 la palabra de dios fue señalizándonos el camino para llegar a decir hoy no solamente que cristo es el rey del universo sino que es el rey de nuestra vida rey de nuestra familia y ahí viene la primera pregunta es jesús el rey de tu vida es ser el que te gobierna es el rey de tu familia el centro de tu hogar el centro de tu vida de trabajo de estudio porque si no es así nos hemos perdido en el camino y hemos dejado la señalización por eso es tan importante que vayamos caminando paso a paso a la luz de la palabra de dios yo he invitado a mi gente hace ocho días a no contentarse con el evangelio y la misa del domingo sino que cada día hay que meditar la palabra para encontrar esa señalización yo quisiera que nos detuviéramos un poco en el texto de la primera lectura del libro de samuel segundo libro capítulo 5 versos 1 al 3 porque allí aparece la unción de david como el rey de israel y david era el menor tal vez el más débil que se hace fuerte por la presencia de dios por la unción pero también david es el pastor el que pastorea y es prototipo del rey eterno que viene a pastorear a su pueblo por eso en esta profecía tú pastorearás a mi pueblo israel tú serás el jefe de israel precisamente no está hablando de david sino el descendiente de david que es cristo en las genealogías que leeremos en la navidad sobre jesús nos remontamos hacia el rey david porque la promesa de dar un rey eterno viene dada hacia david y su descendencia y ahí aparece jesús ahora bien tenemos que darnos cuenta como ese prototipo de rey es pastor nosotros tenemos que dejarnos pastorear o mejor gobernar por jesucristo de tal manera que recorriendo un camino de fe a la luz de la palabra podamos decir con el apóstol es que no soy yo el que vive es cristo el que vive en mí mis hermanos el problema no está en que el pueblo se ha escogido sino en la capacidad de reconocer a jesucristo como rey todos somos bendecidos pero lo reconocemos como rey lo acogemos en el corazón muchos pelearon porque sobre la cruz de cristo estaba este es el rey de los judíos y con justa razón no es el rey de los judíos es el rey del universo es mi rey mi señor y lo tengo que sentir de esa manera qué tipo de reinado buscas cómo quieres al señor porque el camino del reino de dios es el camino de la cruz hoy como el bandido que se ha arrepentido tenemos que decirle señor tú has pagado inocentemente por nosotros los culpables y así has instaurado el reino de dios ahora acuérdate jesús de mí cuando estés en tu reino y qué bueno escuchar la voz de jesús que nos dice hoy estarás conmigo en el paraíso el reino de dios instaurado por cristo es el reino del amor donde hay espacio para perdonarnos donde hay espacio para reconocernos como hijo de dios el reino de dios no está construido por las maquinarias que buscan poder que buscan dominarse en unos a otros el reino de dios es el reino del amor y el amor que no se traduce en un corazón grande sino que se traduce en una cruz que se entrega que es dar la vida por el otro si hoy le abrimos el corazón a cristo hoy entramos al reino de dios hoy lo disfrutamos haciendo de cristo nuestro rey por eso yo espero que esta palabra que estamos meditando sea un abre bocas a lo que vamos a vivir en la eucaristía la eucaristía que es comenzar ya a disfrutar de ese reino de dios en la tierra y por eso te invito a que pienses como vas a ser de jesús el rey de tu vida y si prefieres dilo conmigo señor jesús libérame de mis egoísmos señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz domingo feliz semana que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y del espíritu